¿Qué es lo que hacías por esta zona? Perincho, contanos las anécdotas que estás contando fuera de aire. ¿Qué es lo que hacías por esta zona? Mirá, la industria de fava de hoy no es la que había cuando yo vine a BAS. Bueno, estaba evolucionado mucho. No nos dimos cuenta algunos que tenemos 50, estamos, viste, llegando a 50 y los que tienen 55 por ahí. Bueno, en este lugar venía a hacer las compras o me mandaban a hacer algún trámite de vago. Mi papá estaba en las 1.300. 1.300 que es un lugar que queda después entre Mantero y... No, no, bajamos. Acá derecho, ¿no? Bajamos para abajo, está el puente de Las Palomas y ahí doblamos hacia la izquierda y vamos a las 1.300. Y se va por ahí, por todo ese lugar. Bueno, acá era todo camino a tierra. Para que sepan los gurises que a veces la patria se hizo de a caballo y todas esas cosas, ténganlo en cuenta que esto era camino a tierra. Bueno, hasta acá venía descalzo de las 1.300 porque era barro, viste, había huellones, venían los camiones, todos esos tratores con los pollos y había un huellón en el medio que solamente a caballo podías pasar acá. Y bueno, yo para no, viste, el que tiene auto da vuelta para la ruta, entonces yo venía caminando, me lavaba los pies por acá en cualquier charco que había, me dio lloviendo, me ponía los zapatos y al centro. O sea que vos venías de la 1.300, te venías para acá a hacer los trámites. Y a andar de bagua también, porque te conozco de joven. Y en un bolso me traía una radio, que era una pelea porque mis papás dejarlos en radio también era un problema, viste. Para la vuelta, para que no se me haga tan largo, me iba escuchando radio, viste. No es como ahora que en el celular tenés radio, no, 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 tenés una radio así que después te voy a mostrar porque las tengo en casa. Y todas esas anécdotas que, bueno, y en el año 83, voy a contar, mi papá lo matan acá en esta calle. De la entrada de la expoferia para allá en la cantarilla que hay, ahí lo choca el trator. Yo tenía 16 años, mi hermano 18. Quedamos, y somos sin madre, sin padre, de ahí en más, a trabajar, vender, hacer algo para... Sobrevivir. Nada de drogas, nada de cosas raras, pala al campo, hacer un alambrado, lo que sea, que los que no enseñaron también a nuestros padres, viste. ¿Cuántos hermanos, Pincho? No, somos acá, yo y el loro nomás. Y dos en Curuzú, cuantíaque, mi papá anduvo haciendo una gauchada, y bueno, ahora a través de Facebook, todo esto, hice un gente que busca gente, ya con uno, ya estamos en contacto, y me falta otro, viste. Es una cosa linda, ya después de grande, a uno no le interesa, si es hijo o no es hijo, es verba web, igual que yo, y listo. ¿Cómo fue, perdón que voy a ir, pero cómo fue el momento, y cómo lo vivieron ustedes en ese momento? Mirá, fue una cosa que hoy, lo puedo contar. Antes, o sea, es muy difícil superar, a un pibe de 14, 15, 16 años, haberse creado sin madre, y mi abuela, nos crió a nosotros, y crió sus 12 hijos, te imaginas vos, éramos como 20 en la casa de mi abuela. cuando pasa lo del accidente de mi padre, viste, no hay estrella amarilla, no hay nada acá, viste, porque capaz, no sé si se les pasó por alto o qué, pero fue una de las muertes, más importantes de esa época, una cosa, nunca, nunca había habido una, ha habido ahorcado, ha habido cosas raras, no, cosas que han pasado la vida, pero lo de mi padre, este, el muchacho Meller, vino a traer a Hacienda acá, a la cooperativa, mirá, lo voy a contar, porque hay gente que lo sabe, hay gente que no sabe, el acoplado era de Pol, el tractor era de Sac, y, y te imaginas, Meller, fue, que salió de Joda, trajo el viernes los animales, para el remate, se fue el domingo a la tarde, lo mata ahí, en Zulqui, o en mi padre, con Pocho Chaf, y bueno, y para que, el, como te puedo decir, que lo entienda la gente, que fue un accidente, en esa época, de lo más grande, viste, porque, lo mata, el tractor, lo choca al Zulqui, el Zulqui, mi padre cae para un lado, Pocho para el otro, y el acoplado, lo pasa para arriba, y así les lo cuento, porque nosotros, no nos ayudó nadie, de nadie, salimos a la vida, castigados, y siempre, nos hemos levantado, pero, trabajando, no jodiendo a nadie, eso es lo más importante, por eso, la gente siempre me apoya, me conoce, me conoce, de chiquito, que nosotros andábamos, con el mono al hombro, no, a auto, y todas estas cositas, es una bendición de Dios, lo que, pero yo, la pobreza, la conozco, dormir, allá en los galpones de Adami, eso, Adami compró, hizo, primer galpón, y había que dormir en el galpón, no había casa, vos cuando contás eso, y, y los que están ahí, del otro lado, como decís hoy, todo lo que tienen, y todo lo que disfrutan, hay mucha gente, que la habrá pasado, hay otra gente, que no lo vivió, digamos, pero lo que contás, parece que es, algo que, no le puede suceder a nadie, o algo que no sucede más, ¿no? Pero bueno, sigue sucediendo en algunos lugares, pero vos lo viviste en carne propia, Yo lo viví en carne propia, y lo que cuento para mi hijo, que a veces entiendan, de que ese auto, a mí me salió, un sacrificio, hermano, de crédito, de esto, de lo otro, porque uno quiere tener algo, ¿eh? Avanzar, la casa, todo, ¿es así o no, Toto? Y bueno, todo es para que los gurises entiendan, nuevas generaciones, todas estas cosas, de la pobreza, a tener un auto, a tener una casa, soy rico, soy rico, ¿me entendés? Dentro de tu, de tu canciones, hay gente que te saluda y todo, dentro de tus canciones, o de tu, de tu música, siempre tenés algo de esto, siempre tenés algo de recordar, tu infancia, o tus cosas, pero no sabíamos esta historia particular, de esta entrada, cuando hablábamos fuera de aire, hablábamos de otra cosa, y después nos trajiste esto, que ha sido una tragedia, dentro de tu vida, pero que tiene mucho que ver, con tu vida y con tu infancia, a este lugar. Claro, y por eso, más que nada, es algo, ¿cómo te puedo decir? Nosotros fuimos ahí a las 1300, y Valredán, que era el Coco, trabajaba a las 1300, no sé si me entendés, y mi padre y Coco, fueron a la escuela juntos, mi padre consigue el laburo acá, y eran de la colonia del monte, allá de Urquiza para adentro, y entonces vienen acá, y eran vecinos, y ahora, a través de los años, ahora somos amigos con Claudia, y todo esto, y cuando estábamos acá en las 1300, yo tenía vergüenza de ir a los Coco, porque tenía dos hijas mujeres, mirá que te voy a contar, y ahora somos muy amigos, todos tenemos 50 años, la mujer de los Pioli, los dos Pioli, y las dos chicas son barlanques, ¿viste? Y eso es lo hermoso, de la amistad, y contarle a los gurises de ahora, ¿viste? Bueno, de acá, esas cosas del barro, todas esas cosas, para que los gurises entiendan, los sacrificios que hemos hecho nosotros. Lo que fue antes, lo que es hoy, ¿no? Como, ya hay muchos que nacen bendecidos, como vos le decías, ya nacen en otro lugar, ya nacen con otro, bajo techo, pueden estar bien, tienen su autito, tienen sus comodidades, y ante lo difícil que era, para poder progresar. Teníamos una bicicleta, toda con goma, la cubierta, esto, y así, a veces había que dejar la bicicleta, en una alambrada, o en algún vecino, porque las ruedas ya no servían más, era pobre, pobre la cosa. Bueno, Pinicho, ¿dónde seguimos ahora? vamos a seguir para el Torcachil, allá, porque allá antes, para pasar de acá, donde estamos, calle Pavón, para pasar para el Torcachil, vos doblabas acá, no había luz, no había nada, por allá abajo, había calle, estaba la Pavón, ¿ya estaba? Sí, ya estaba, pero cuando doblabas hacia la derecha, y bajaba para allá, ya por ahí en lo oscuro, te gritaban, si no tenés documento, no entrás acá al barrio, la calentada de lomo, va a ser chica esta noche, en lo oscuro, y no sabía quién era, ya cruzabas temblando, había algunos apellidos, que todavía siguen estando, ¿no? de ahí, después con los años, al que conocí una noche, fue a Rubén Camino, y a Pedro, ¿viste? y todo esto, a Sopita, todo esto lo conocimos a través, todo, bueno, con Rubén, con Pedro, siempre lo encontramos en la terminal, después vamos a ir a la terminal, y vamos a ir a la terminal, la terminal tiene el cuento, ¿en un lugar de encuentro también la terminal? la terminal terminaban los bailes, todos, ¿a dónde íbamos? a 7 de la mañana a terminar, ¿qué había ahí? y había bufé y cantina, entonces se seguía el aperitivo, ¿viste? y ahí, vamos a contar después, algunos personajes que ya no viven, pero están en el recuerdo, ¿viste? y Pedro decía, a este lo quiero, mirá, ahí atrás los caballos, quiero probar a ver si es cierto, que es medio malo, ya te decía, viste, ponerle Pedro Camino, para el cual tenía fama, vamos a decir la verdad, cuando lo mataron a Rubén, a Julio, el hermano de ellos, este, todo quedó mal, el barrio estaba todo mal, entonces ya medio como que estábamos medio aterrorizados en esa época, viste, de entrar ahí al barrio, a través de los años, este, ahora nos encontramos y le digo, bueno Pedro, me debé la pelea que me prometiste cuando hace 45 años atrás, y nos reímos, viste, estamos, echarnos viejos ahora, bueno, vamos para que, bueno,